Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube o en Facebook, porque ahora también estoy publicando mis videos en Facebook. En fin, este es mi espacio donde hablo de temas LGBT, de mi vida como persona LGBT, mi transición, mi familia, las cosas que me pasan, me entienden. Hoy les traigo un video muy bonito porque creando o no, la gran mayoría de mis videos son planeados con meses de adelanto. Yo me siento escribir. Ok, quiero hablar de ese tema. Este otro está aquello, pero el video de hoy fue completamente inesperado y es que hace unas semanas fui al cumpleaños de nadie más y nadie menos que Kiki, la comediante que me llevó al stand up y que me volvió estando pera, quien me ha cuidado en una cantidad de foros y que me llevó a Comedicentra. Ese trofeo por haber ganado el duelo de comediantes no estaría ahí sin Kiki. Y pues sí, fui a su cumpleaños y fue una de estas cosas re que te re bonitas de vivir, porque Kiki además está cumpliendo 40 años, pero se dio el chance de invitar una cantidad de gente re que te re bonita, como la Palina M, que es esta persona no binaria espectacular. También estaba la abuela Greenham, un chingo de comediantes, una cantidad de amigos, amigas y amigues. Y de repente llega nadie más y nadie menos que Diana Descarados, quien por si no la conocen es una espectacular youtuber a quien le vengo siguiendo el hilo desde hace mucho tiempo, porque literal apareció de la nada. Miren, no es la primera vez que sucede algo así en mi vida como generadora de contenido. A veces de repente hay personas que lo que el dios de los contenidos le dio clic derecho a su perfil, ajustar, configuración, hacer youtuber con éxito. Pues sí, la verdad es que Diana se merece todo lo que ha hecho. Se nota que le chambea rudo a su canal, hace nada. Hizo un reto de 30 días de subir videos diarios. Ya quisiera, ya quisiera subir un video diario por tres días. A 30 está loca, pero bueno, además en su canal habla de temas lésbicos y justo levanta esto de la diversidad con una frescura y naturaleza que es chida. Es bien cool. Pues bueno, obviamente porque yo soy una trepadora de primera, también porque me interesan sus contenidos, también porque me interesa su historia. Es obviamente lo primero que hice fue decirle güey, déjame entrevistarte para que le cuentes a la gente de diagnosis tu historia. Así que la entrevista de hoy es con nadie más y nadie menos que con Diana Descarados, que tiene un par de cosas que quedaron grabadas que luego te quedas con un poco de que no sé. En fin, la quiero desde hace mucho tiempo por YouTube. La quise mucho porque vino acá. Yo también grabé un video para su canal. Si no la conocen, vayan a su canal, denle follow en sus redes sociales. Es una persona bien pinche school y le auguro mucho éxito con lo que está haciendo, porque tiene disciplina. Y no solo eso, sino que se nota que le tiene corazón a lo que hace. O sea, no es vacío, no es un quiero hacerme youtuber por hacerme youtuber, sino es un mensaje que quiero compartir, hay un video que quiero hacer. Y esta es mi carrera, la neta. No les voy a mentir. También hay un como factor me inspira. En fin, en fin, en fin. Mucho cariño, mucho amor. Ay, no sé. Ya, ya saben. Me puedo quedar acá hablando horas acerca de cuánto quiero a la gente que entrevista. En este caso en particular, que abre la entrevista por sí sola. Vámonos con Diana Descarados. ¿Quién es Diana Descarados? Y si ese es tu apellido de verdad? No, Kiki se burla muchísimo. Porque dice que siempre que me presenta es como Diana de Descarados con K. Ah, ok. O sea, y es muy gracioso porque la verdad es que no sé de dónde salió el Descarados con K. Me gustaba la idea porque al principio yo no mostraba la cara. Entonces es un canal donde... ¿Cómo no mostraba la cara? No, la blurreaba. ¿Te grababas para YouTube? Me grababa para YouTube y me blurreaba. Así, frame por frame. Entonces me aventaba de que tres días editando los videos. ¿Por qué? Cuando intenté hacer, o sea, cuando empecé a hacer YouTube, yo dije, tenga la mejor idea del mundo. O sea, voy a hacer un canal donde no se me vea la cara. Y entonces voy a tener muchos seguidores y así, ¿no? Obviamente eso no iba a funcionar. Entonces, pero lo hice como una crítica, como a esta onda de que la sociedad te obliga a meterte en un closet. Entonces dije, pues vamos a burlarnos un poco de eso. Y fue como una manera de ser sarcástica. ¿Funcionó? A pesar de todo, sí, porque si no hubiera funcionado, yo creo que no estaría aquí hoy. Ok. Pero evidentemente me di cuenta que estaba siendo como un poco incongruente al hablar de temas de salgan del closet y yo tapada. Ajá. Entonces... ¿Quién eres para que salgan del closet? Entonces recibía como muchos comentarios como de ¿por qué estás haciendo eso? Ajá. Y ya cambié y dije, bueno, voy a salir. Y también era como que no me encantaba la idea de ser una persona pública. O sea, que me volvía... Ajá, ¿sabes? Claro. Entonces cuando me quito el blurreado y salgo yo, pues el canal empezó a crecer. Por eso era Descaradas. Porque no tenía cara. Idiota. La C estaba dañada. Lo siento, tuve como un retroceso a la prepa. Ajá. Cuando usábamos la C y así. Cuéntame de eso. ¿Eres de la Ciudad de México? Sí, soy de la Ciudad de México. Nací aquí. Pero he ido y venido. Ok. Mis papás... ¿Ido a dónde? A Moroleón. Ok. Si no, no soy internacional. Yo solamente Guanajuato y México. ¿Está bien? Sí, fui de chiquita. Mis papás se fueron a trabajar allá. Y estuve viviendo literal, o sea, que aquí nací tres semanas y me fui. Ok. Y tuve toda mi infancia allá. Luego mi papá tuvo cáncer. Y nos regresamos a la Ciudad de México. Como a los once. Wow, ok. Sí, entonces estuvimos aquí otra vez como cinco años. Pero la familia, pues ya sabes, el cáncer es muy fuerte. Es un drama. Entonces decidimos reconstruir la familia de nuevo allá. Pero pues una vez que regresas a la ciudad ya como que te queda ese gusanito. Sí. Y entonces me regresé yo después de la carrera que estudié en Morelia. Ok. Y luego decidí volver a México. ¿Qué estudiaste? Comunicaciones. Ok. Ciencias comunicaciones. Comunicadora profesional. Sí. Ok. ¿Trabajas en YouTube? Y trabajo en YouTube. Nomás por dejarlo grabado. ¿Eres YouTuber? Sí. ¿De tiempo completo? Ahora sí. Tuve... Yo digo que tuve mi crisis de los 30 y eso hizo que renunciara a mi trabajo. Tenía siete años trabajando con... Era productora de foto fija. ¿Orales? Sí. Muy muy padre con un fotógrafo al que adoro y quiero mucho. Pero la situación se volvió ya tensa. Una historia muy fuerte detrás de eso. Y dije ya, no más. Y entonces tuve la crisis de los 30 y dije ¿Por qué no voy a ser como YouTuber? Y ya. Y tu temática general es el mundo lésbico. El mundo lésbico. Sí, el mundo sí lésbico, pero sí me gusta como aparcar distintos. Intento como hacer... Hice unas colaboraciones con Santiago Corona, que es un chico trans. Y estábamos como planeando hacer una vez al mes, hablar de esos temas. Tema gay casi no, porque creo que hay opciones. Hay mucho y la gente se enfoca mucho cuando hablas de comunidad LGBT. Casi siempre es la G. Entonces, foto fija. Foto fija. O sea, publicidad. O sea, te graduaste a publicidad. O sea, era foto fija para publicidad y moda. Era muy padre. ¿Moda? Sí. De hecho, él es muy conocido por colaboraciones con Vogue, con veintitantos. O sea... Por extensión, ¿tú también? Pues, no. Yo no he descarado. Cállate. Hace años sí conocí aquí a los editores, Alfonso Parra y demás así. Pero ya ahorita, pues evidentemente me des... O sea, también dije, necesito desvincularme de todo esto porque salí como... No, no feliz. ¿Puedes elaborar eso un poquito? ¿Qué te llamaba de la moda? No, no, no. La moda no, no, no. Más bien el tema de la foto es... La gente es muy histérica. O sea, todo el tema de publicidad. Ajá. Trabajaba con muchas agencias de publicidad en México y las productoras eran... Yo decía, ¿por qué eres tan linda? Y de repente por el teléfono eres tan intensa. Ok. Entonces me empezó, me empecé a volver una persona muy demandante. Le gritaba a la gente sin darme cuenta y llegó un punto en el que dije, oye, no, yo no soy así. O sea, no me gusta esto. Y ahí cambió como... A esa parte yo creo que es a lo que me refiero que salí un poco harta de esa parte. Claro. De los tiempos, los modos. Son muy agresivos sin quererlo. Y es como, te dije que voy, así. Y tú como, ay, me acabo de tomar las fotos. Claro. ¿Y fue lo primero que hiciste después de tu grado? No. ¿No? ¿También más? Ay, qué horror. Estuve en campañas políticas. ¡Ay, qué bueno! Ok, perfecto. Sí, estuve en campañas políticas en Morelia. Estuve con una diputada que ganó. Ok. Soy apartista, pero pues uno va saliendo de la carrera y pues necesita dinero. O sea, me acuerdo perfecto que le hablé a mi papá y le dije, opa, yo muy emocionada, ¿no? Como, oye, papá, ya conseguí trabajo. Y mi papá como, ah, pues qué padre, ¿cuánto te van a pagar? Y me dijo, ay, hija, no es ni siquiera lo que pagábamos de mensualidad, así que tu inversión no está valiendo. ¡Ah, sí! ¿Cómo? Los sueldos en Michoacán son muy mal pagados. Y pues no, yo no aguanté. Estuve en la campaña, estuvimos, fueron cuatro meses, que es una locura estar en campañas políticas. Me encantó, pero sí es una friega. Y ya de ahí me jadaron para la campaña nacional, bueno, a nivel federal. Y estuve aquí, por eso me vine a México otra vez. Ok. ¿Llevas cuánto tiempo de ser youtuber profesional? De dedicarme por cien a YouTube fue el año pasado, a partir de enero. Entonces estoy cumpliendo un año realmente dedicada. Y de haber empezado el canal, en junio cumplo tres años. ¡Órales! Entonces, no ha sido tan fácil. Yo cuando lo empecé a hacer dije, ¡ay, por Dios! En dos minutos y ¡tras! Millones de seguidores. Y de repente te das cuenta de que YouTube es una chamba. O sea, es dedicarle tiempo, desvelos, buscar gente, tocar puertas, que te digan como, ¡ay, no tienes los números, querida! ¿Sabes? Quisiera tener esa disciplina, que creo que seas youtuber o lo que sea, tienes que tener en la vida. Pero me ha costado mucho trabajo, una vez que sales y ya no hay nadie que te diga que tienes un horario y tienes que hacer, a mí me cuesta mucho trabajo como cumplir mis horarios. Entonces, soy mucho de grabar hoy y editar hoy y subirlo hoy. Ok. Ya de una. Sí. ¿Editas tú? Edito yo. Ok. Grabo yo, edito yo, todo yo. Te digo, para mí, yo creo que me hace falta un poco más de disciplina, pero sí es hacer como todas las mañanas, tomarme un tiempo, eso es lo que siempre hago. Tengo, desde que tenía 20, 20 mil seguidores, 5 mil seguidores, hasta ahorita que tengo, la cantidad que tengo, me pongo a contestar los mensajes que tengo en Instagram y en los comentarios en YouTube. Ok. Entonces, intento como tener esa interacción con ellos, porque pues al final de cuentas, si no les contestas, pues, ¿de qué sirve? ¿Sabes? Entonces, intento, lo que sí tengo muy alejado es contestar en Twitter y en Facebook, que me cuesta mucho trabajo esas dos plataformas. Ok. No sé por qué, pero Instagram y YouTube me siento muy cómoda. Entonces, eso hago, me tomo literal de que una hora, dos horas para hacer eso. Ya de ahí empiezo, como, obvio, desayuno, saco a los perros, todo, pues, como una persona de casa normal. Y empiezo como a ver, como un proceso medianamente creativo, de qué voy a hablar, cuál va a ser los videos que voy a sacar esta semana. Sí buscando esta línea que yo siempre he querido como encontrar entre el humor, pero también la información, que eso es lo que yo siempre digo en mi canal, como no está peleado el hablar de temas serios o de temas importantes, pero meterle un poquito de gracia o acercar, no sé. Entonces, intento como buscar ese tipo de temas, veo que hay como en tendencia, casi nunca le hago caso. Y entonces, y entonces de ahí empiezo ya a, pues, a grabar. Me tomo, que será como una hora, más o menos, en grabar uno o dos videos. Ok. Cuando estoy muy inspirada. Orales, ajá. Y cuando no, pues, un video y así, ya, vámonos. Y de ahí, en friega a editarlo. Entonces, sí, es como todo el día, o sea, de repente. O sea, pero espera, ¿estás sacando un video del día? No, hice un reto, hice un reto que se llama el reto 30-30. Y hice 30 videos, 30 días. Y fue maravillosamente cansado. O sea, todos los días generaba videos, todos los días, todos los días editaba. Y no tenía nadie que me ayudara, entonces sí fue una friega. Pero me di cuenta que sí era posible. O sea, si era capaz de hacerlo, sí tenía esta constancia y esta administración del tiempo. ¿Cuándo fue esto? Hace, fue en diciembre. Fue justo como me llegó la placa. Y entonces, digo, voy a hacer a manera de regalo, a manera de... 30 videos. 30 videos, como para ellos, ¿no? Y les encantó. Claro. Les gustó mucho la idea. A mí también me gustó, pero digo, sí, es una friega. Pero sí, estoy, o sea, intento llenar como un backup de una semana o 15 días de videos ya hechos. Claro. Pero a veces hago que no se me antoja el que ya grabé hace dos semanas o ya no me sentí muy en eso y vuelvo a grabar. Claro, y hablas de tu tema y demás. Exacto. Y todo lo grabas en tu casa. Y todo lo grabas. Claro. Hago unas cosas que se llaman carpools que he llegado a hacer con algunos de... Con Tefi, con Palina, hemos grabado así con Kikis. Y entonces nos venimos al carro, pero les da pánico, entonces terminamos oriándonos en algún punto. Es que sí está muy cabrón. Hay un chingo de youtubers que se los ven así manejando con... Sí. Y me gusta decirle, güey, maneja, güey. ¿Cómo va? ¡Qué feo! Yo soy muy buena para manejar, la verdad es que, o sea, me considero que tengo como bien de esta parte. Entonces, soy buena para manejar y entonces estar hablando, pero obviamente, pues, no es de que vayas así de... Oye, no sé qué, no, pues hay un semáforo, porque la Ciudad de México, o el tráfico, entonces volteas y ya. Pero sí es como, entran en estrés, luego se cae a la cámara y entonces dije, mira, ¿sabes qué? Luego hacemos este formato y seguí en casa. Entonces, así es como... Qué chingos, hablas también mucho de tu vida personal. ¿Es tu vida personal? Intento no hacerlo, de hecho... Tienes un tag con tu novia, ¿de qué hablas? Sí, espera. Sí. Mira, me investigo. Ay, sí. ¿Es que una spam? No, ay, cálmate. Ay, tú. No, lo hice mucho e hice el Kiss Challenge y de hecho después lo quité, porque no me sentía cómoda. Wow. No, no es algo... A ver, a mí tampoco me encantaría ver a mis papás besuqueándose súper sexosamente en la cámara. Entonces, creo que independientemente de que seas dentro o fuera del closet, hay algo que es como muy privado y a mí me gusta mantener esa parte de mi relación muy guardada. Claro. Entonces, sí caigo de repente en hacer, pues, que el tag de la novia y que Tamara aparezca en los videos, pero no me gusta tampoco hacerlo, exponerlo tanto. Tampoco ya ha querido como... Yo en un principio quería hacer un canal de pareja. Digo, ya llevamos ocho años y tanto, entonces ya no está poquito. Sí, claro. ¿Sabes qué pasa? Que he detectado que las chicas buscan tanto identificarse con una pareja que ya... A ver, ya no somos un... Tamara y yo no somos unas niñas que están empezando YouTube que tienen 20 años. No sé si me explico, entonces ya somos una relación de ocho años y tanto, bastante maduras en lo que podría caber, profesionistas ambas, no sé, como que somos... nos hemos vuelto un tanto aspiracional. Claro. Entonces nos ven y obviamente quieren ver más y quieren ver que Tamara salga conmigo. Y entonces me empecé a dar cuenta de algo muy chistoso, que mis videos donde salgo yo sola ya no jalan tanto a cuando sale Tamara. Y fue un golpe para mi autoestima, porque me escribían así de... Ah, muy bonito tu video. ¿Y Tamara? ¿Y yo cómo? Ve a su canal, a su Instagram, a sus seguidores. Te lo juro que les decía, o sea, llegó un punto en el que me empecé a molestar porque era tanto el... Y Tamara, o sea, de que no en vivo. ¿Y Tamara? ¿Y por qué no es Tamara? Y yo, güey, pues porque tiene una vida y ella no es la del canal. O sea, respeten esa parte. ¿En eso, en los contenidos que haces, has sentido esa presión de si no puedo decir esto, si debo decir esto, a lo mejor investigo bien, todas esas cosas? ¿Cómo te llevas con eso? Sí, un poco. Creo que sí tenemos como, justo es lo que siempre critico y siempre hablo, que está padre que tengas una plataforma como YouTube donde puedes hablar de lo que se te dé la gana. Pero si estás hablando y si eres parte de la comunidad, que es como mi trinchera, obviamente, pues aporta algo, ¿no? Entonces, no solamente te pares aquí enfrente de la cámara y hagas tonterías, sino, pues haz tonterías pero con algún sentido. Entonces, no sé, creo que igual es muy utópica mi pensamiento, pero así es. Entonces, sí me estresa a veces pararme y decir cosas que no están bien y me ha pasado, ¿no? De que de repente me dicen, oye, ese dato estaba mal. O, ¿de dónde sacaste esa información? Y en un principio me gustaba mucho, soy comunicóloga, pero el APA me estaba causando muchos problemas. Entonces, sí, al final dije, ok, voy a tener que empezar a citar de dónde estoy sacando la información y de dónde estoy hablando. Porque de repente sí toco temas como, no sé, sobre la historia de la marcha, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿de dónde sacaste esa información? Y no sé qué, y cítame tus fuentes. Entonces, de repente sí me han llegado como a decir ese tipo de cosas. Claro. Y también como, pues, ¿de dónde sacaste que, no sé, que la comunidad LGBT es mal vista? Y yo, de todos los días. Entonces, sí me he sentido un poco presionado y también en cosas que puedes y no puedes decir. Sobre todo cuando vas como creciendo, ya no puedes criticar tanto. Por ejemplo, hace poquito hice un video que se llamaba a las youtubers mexicanas, lesbianas. Solo eran mexicanas. Y entonces fue como, ¿por qué dejas de fuera? No sé quién. Ah, eso pasa con todas las listas, todas. Y yo como, dude, mexicanas, abajo, creadoras, lesbianas. Claro. Entonces, como que. Espero que yo esté en ese video. No, porque, sí, sí eres, pero justamente no te puse, pero bueno, estoy haciendo otro video que es, ya lo verás, pero en ese estás tú. Ok, pues, ¿qué de paso es este video? O sea, sabía que me ibas a, no, porque si me pusieron, ¿por qué no está pelea? Y yo, cálmense, tranquilos, que ya va. La verdad, la verdad es que con mi pareja, últimamente he hecho, me identifico como pansexual. Ya ves, por eso no estás. Y, ajá, exacto, exacto. Saqueándola. Entonces ya no tengo lesbía en crema. Has hecho tags, como dices, tags, güey. Sí. Y la pasas bien, ¿no? Sí me gustan, me divierten. Ajá. No sé, sí, sí, la verdad, sí. Te digo, es, es en este intento de sí crear cosas interesantes, la otra vez, el video más absurdo que creo que he hecho en mi vida es corriendo en la caminadora. ¿What? Me da mucha pena porque Tamara me dijo, ok, entiendo que estás intentando llegarles, pero te jalaste, o sea. Ajá. Entonces era yo corriendo en la caminadora y fue cuando salió este video de las, eh, las lesbianas, las, las Frozen son lesbianas. Y entonces hice una video reacción mientras corría en la caminadora porque estaba fomentando el ejercicio y aparte la crítica. Ese es mi intento de hacer algo que no solamente sea tan estúpido. Haces bien y además está claramente relacionado las Frozen lesbianas con el ejercicio. Claro, yo así en boobies, corriendo, sudando, todo bien. ¿Y cómo te fue con esa vida? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y estabas corriendo, o sea, es que. Sí, estaba corriendo, o sea, yo me empecé a trotar y empecé a ver videos. Eso es tan lento y no mamadas. Poder hablar mientras corres. No, estabas sofocadísima, pero bueno, lo intenté. En ese entonces estaba haciendo más ejercicio, entonces dije, oye, claro, lo voy a hacer. ¿Cómo te la llevas con las otras lesbianas youtubers? ¿Hablas con ellas? ¿Sabes cómo? Sí, al principio no, evidentemente no. Yo dije, voy a crecer y voy a intentar hacerlo por mí misma. Ok. Muy, no sé, soñadora. Y lo intenté, al final el canal empezó a crecer y dije, cuando empiece a tener un poco más de números, porque al final de cuentas, pues si se trata de crecer juntas, que les ayude yo también, ¿no? Que no solo sea como pues me agarran y me levantan. Empecé a tener como contacto con algunas, sobre todo más pequeñas, y conocí a unas chicas que se llaman Les Impact, que están haciendo una serie de fiestas y está padre. Espera, ¿una serie en YouTube de fiestas? No, 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 serie de fiestas, fiestas para chicas. Ok. Sí, una serie, sí. Ajá, exacto. No, 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 son un par de chicas muy, muy, muy jovencitas que empezaron a hacer como fiestas para, para mujeres lesbianas y espacios seguros. Entonces me llamaron, me llamaron por teléfono, me dijeron, oye, ¿por qué no, por qué no vienes a la fiesta? Y yo como de, ok, yo tenía como 20 mil, sí, no, es una cosa así. Claro. Y yo digo, ay, bueno, ya sabes, no te emocionas, no, no, es el primero, y así, sí, te vas a pagar tres pesos, y yo, le importa, güey, voy de gratis, y así, yo no sabía ni que se cobraba por eso. Y entonces ellas me conectaron con otras chicas que hicimos como muy buen click. Miento, antes de esto ya había conocido a unas chicas por otra, por otro medio, en un Pride, hicimos algo que se llama el Boyo Squad, no sé cuál es el nombre, pero nos unimos eran todas, hacían contenido para YouTube, igual pequeñitas de que teníamos cinco mil, tres mil, cuatro mil seguidores, así, y nos hicimos muy amigas, o sea, salió que nos hicimos amigas, y de ahí empezamos a hacer el Boyo Squad, de ahí nos llaman las de Les Impact, y de ahí empiezo a conocer, en esta fiesta estuvo Suri, estuvo Elisa, que después hizo videos, y entonces como que empecé a conectar. Para esto, un día yo dije, bueno, voy a intentar buscar a alguien más top, para ver si en una de estas, jala, ¿no? Y le escribí a Tefi. Ok. Tefi me contesta, cosa que fue como, what the fuck, o sea, sí, me, me, bueno, voló la cabeza. Por dejarlo en dicho, Tefi es así. Está guau. Es bien cool. Es bien cool. Y Tefi te dio algo, yo no tenía, y se lo he dicho, oye, muchas veces lo he dicho en el canal, yo no tenía esa idea de ella, o sea, me parecía que era muy inaccesible, muy así, y de repente la conoces y es como, guau, o sea, te calla la boca. Y de ahí, una vez que yo conocí a Tefi, todo, todo cambió. Pero también, obviamente, en este medio hay quienes se quieren prestar y quienes no, y tampoco es como que te vas a llevar increíble con todas. Conozco a muchas, creo que a la gran mayoría de las conozco, excepto a los que son fuera de México, pero las conozco a todas y si no tenemos una relación de amistad, sí de hola, ¿cómo estás? Y justo en el video que te digo que hice, era como eso, ¿por qué no? Bueno, en lugar de tirarnos o de, ay, no sé quién es, ¿sabes? ¿Por qué no nos unimos y hacemos algo, las mujeres lesbianas? Y entonces mandé ese mensaje en el video de, pues, hay que unirnos, a ver, están estas niñas que tienen 30 mil seguidores, pero están estas que tienen 90 mil, está Suri que tiene un millón y tantos, o sea, ¿por qué no unirnos y empezar a hablar todas de lo que estamos haciendo en conjunto? Entonces salieron cosas bonitas de ese último comentario, pero también fue como, ay, nos haces como publicidad, y yo, puta madre, o sea, gente, nadie les da gusto. Es verdad, sí. Pero sí, sí creo que es importante que empecemos a hacer un grupo, o sea, que nos empezamos a unir. Pero bueno, entonces, no más para recapitular, este, naces acá, estudiaste por fuera, eres comunicadora, este, trabajaste como estratega política del diablo, luego, saltaste a fotografía, ahora, hiciste como 600 pasarelas tuyas, sales de las pasarelas, porque dices, voy a ser youtuber, porque es el futuro, y comienes a hacer videos, ¿te ves haciendo videos por mucho tiempo? Es como tu carrera. Me gusta, me gustó mucho el formato, ahora con lo del stand-up que Kikis me llevó. ¿Haces stand-up? A ver, o sea, he hecho dos veces y fue por obligación prácticamente. Cuéntame de eso. No. No, esta desgraciada la invito a un video, le abro las puertas de mi canal, y la muy desgraciada me reta enfrente de los seguidores, entonces fue como, te reto que me abras un show, y yo como, estás loca, Kikis, ¿no? Y pues, obviamente no iba a decir que no, porque pues yo siempre les digo como, salgan, se salgan, hagan cosas chingonas, prueben, y entonces dije, que barata que yo diga que no, ahí voy yo a decir que sí, y me dio como de que tres meses para prepararme, o sea, una semana antes yo estaba haciendo la rutina. Ay, muy bien, ok. Sí, horrible. ¿Y qué fue tu rutina? Ay, no, horrible. O sea, no tienen que ser los chistes, son los de qué temas. Hablé de mi mamá, hablé de ser youtuber, hablé de ser lesbiana, y hablé de que en realidad hacer youtuber es como tu primera vez, o sea, la primera vez que te subes al escenario se siente exactamente igual. Entonces, sé que te critican, sé que se ríen de ti, y al final no dura más de cinco minutos, ¿no? ¿Cómo bien? Entonces, sí, porque había muchas seguidoras. Ok. Claro, entonces, obviamente, sí. Entonces, si te déjeme saludar, ya sé, aparte me gritaban cosas, y entonces yo así, o sea, mi cerebro había organizado todo un día antes, claro que cuando salí y empezaron a gritar, yo era como, ya se me había olvidado la rutina. Entonces, se me olvidó cuatro veces. No, no, no. ¿Y qué hiciste? Nada. Les pedí a que aplaudieran. Cuando se me olvidó, me quedó callada a aplaudar, y entonces aplaudían bienvenidos. Sí, la verdad es que fue muy bonito. Porque me abrazaron muy bien. Digo, todo el mundo sabía que era la primera vez que hacía, pero bueno, a ver, abría yo, luego seguía a Palina, y luego seguía aquí, o sea, en el Bataclan. Yo no tenía ni idea de que el Bataclan era como el, así, todo el mundo quiere presentarse, y yo, ¿qué? O sea, no, 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 yo todo mal, todo mal. Me escribió una amiga, casi, casi estando, que comienzo a estudiarlo, y entonces me dijo, güey, ¿te vas a presentar en el Bataclan? Y yo, ah, sí, ¿y dónde estás? Ajá, sí, claro. Y entonces, porque no estaba en ese mundo. Es un restaurante, creo. Pues, sí, sí, yo como, se puede comer ahí, ¿no? Ajá, sí. Y entonces fue muy bonito, y después pasó, ¿no? Yo dije, bueno, ya, liberé este momento, no podía dormir días antes, o sea, según yo estaba muy tranquila, antes me estaba vomitando, todo mal, entonces, pues, ya pasó. Y luego me habla, o sea, como en enero, el 7 de enero, una semana, claro. Entonces me dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Y yo, pues, mira, lo hicimos, creo que algo, claro. No, todavía sí. Y este, y me dice, bueno, ¿cómo ves? ¿La hacemos una segunda vez o ya está ahí? Y yo todavía no, no, ¿cómo crees? Yo no le digo que no a nada. Me dice, perfecto, el 17 tenemos otra vez, o sea, el 7 de enero, y el 17 está desgraciada que me volví a presentar. ¿Kikis? Sí. Ok. Y ahí va la pendidota de Diana que dice que sí. ¿Estamos hablando de enero del 2 de enero? Aquí, sí, así. Esto acaba de pasar. Sí, muy bonito. Acabas de bajar un escenario. Sí. ¿Eres estando pera? ¡No! No soy estando pera, pero me gustó. ¡Qué chido! Sí me gustó. Qué bonito. ¿Te gustaría hacer más escenarios? Creo que sí. Ok. Me gustó la idea, aparte, o sea, la primera vez que salimos, éramos las 3, 3, las vianas, ¿no? Bueno, lo que seamos. Sí, porque yo, o sea, yo me considero bisexual, pero pues llevo años. Yo soy una relación lésbica y todas... No tengo una bronca con decir que soy lesbiana o bisexual, me da igual. Hay gente que dice que es políticamente lesbiana. Pues, sí, exactamente. Pero bueno, está bien, sí, exacto. Me gustó el concepto. Me parecería muy bonito llevarlo como a otras partes. Y me empezaron a escribir como, oye, ¿por qué no traen el mismo show a Morelia? ¿Por qué no vienen a Monterrey? Y entonces dije, estaría padre. Yo no me considero una estando pera. Ahora tendría que estudiarlo. Me parece que es algo que igual que los youtubers yo decía, ay, güey, o sea, solo te paras y hablas. No, o sea, tiene su proceso. Hay que saber hacer los chistes y demás. Entonces me gustaría explorar esa parte. Qué chido. Y seguir por YouTube. O sea, responde a tu pregunta. Esas dos cosas. Para actuación no creo que sea buena. Alguna vez pensé que cantaba, luego me di cuenta que no. Ok. Uno se va acabando la garganta y fumé y tomé. Entonces, no. Ya, ok. Ya eso fue. ¿Y no te gustaría nunca levantarlo o, ¿sabes? ¿Volver a intentarlo? Pues, no lo sé. Hoy en día, después de todo este proceso que viví de renunciar a mi trabajo, dejar de percibir un sueldo, que fue una de las crisis más perras que tuve cuando renuncié. Y me dediqué a YouTube y le dije a mi mujer así de, voy a renunciar. Ajá. Ya no hay ingresos. Excepto lo que caiga por YouTube si quiere caer. Y no caía. O sea, era nada. Entonces me dijo, estás loca. O sea, ¿cómo se te ocurrió? Entonces fue un año muy, muy difícil el decidir perder estos privilegios que te da el trabajar para alguien por aventarte a hacer algo que te apasiona. Claro. Entonces, pero ha sido muy bonito y no creo que renunciaría a eso nada más. Y tengo mucho la intención, eso no era lo que estaba buscando, hacer un blog de viajes. Wow. Porque me fascina, a mí y a mi pareja nos fascinaba viajar. Entonces quería hacer un blog de viajes, pero visitando lugares, hablando de comunidad LGBT, dónde se vive bien, dónde no se vive bien. Y empecé a buscar como patrocinios y ha sido bastante complicado. Claro. Bastante complicado. Entonces, bueno, se dará cuando, cuando pase. Como el meme de hola, soy influencer y me quiero quedar en tu hotel. ¿Tu familia es parte de esto, de paso? Sí. O se enteraron que eres youtuber en YouTube, ¿no? No, no. Sí le dije, le dije. La más renuente fue mi mamá. No por un tema. Obviamente, dentro de todo su miedo es, ¿qué van a decir? En algún punto fue como, híjole, ya vas a abrirte. Yo te pedí cuando saliste que fueras más... ¿Pero por lo lésbico? Por lo lésbico. Por lo lésbico. En un principio fue como que tal vez, nunca me lo dijo tal cual, pero sí fue como, híjole, yo te pedí que, pues sí, pero mira, calmadita, no tan obvias, es lo que siempre, ajá, lo que siempre te dicen, ¿no? Como, sí, pero no lo digas. Claro. Y, pues, soy muy contrarazos. No, soy muy, muy... ¿Y yo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Sí, entonces dije, pues no, o sea, lo voy a hacer y ni modo. Y también todos sus temas de pareja están en YouTube y demás, ¿los ven? Sí, sí, los ven. Y, de hecho, había, al principio hacía videos donde decía, mamá, este video no lo veas. O sea, mira, te aviso. Ok. Y entonces, ya, si lo veían, pues, era bajo su responsabilidad. Ajá, claro. Pero después hablé con él y le dije, pues, quiero que sepas que voy a abrir un canal y la, 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 y entonces como que me dijo, me preocupa, la gente está muy loca allá afuera y tengo miedo de que te puedan hacer algo. Ok. Porque he visto muchas cosas que atacan a gays y que los mal, ya sabes, ¿no? Entonces yo así como... Y sí me dio un poco de miedo, ¿no? Pero después, como que empezó a verlo, tenía mucha bronca con eso, o sea, mamá era como, bueno, pues ya lo hablamos, ya eres, pero pues, no, 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 aquí no. Claro. Y empecé como a confrontarla, le enseñaba videos, platicábamos y, de hecho, un día salió conmigo. Entonces hemos hecho dos videos juntas. ¡Wow! ¿Y de qué hablaron? La primera vez fue como un en vivo y estaba como yo haciéndole en vivo y le dije, mamá, ¿por qué no vienes? Estaba en la casa y mamá como, ¿de qué? Sentó así, ¿de qué es esto? Y yo, mira, mamá, ahí está y te están preguntando cosas en vivo. Mamá, ¿qué? Y yo, mira, y no, entonces las chavitas le empezaron a preguntar como señora, como aceptó a su hija. Y entonces fue un en vivo muy, muy random, pero quedó padre. Y después le dije, vamos a hacer un carpool. Y hicimos un carpool donde yo le hacía preguntas como, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo lo has vivido? Evidentemente mi mamá todavía ha sido, como lo he dicho muchas veces, como lo dije ahorita, un proceso. Hay días que lo entendía mejor, hay días que no lo entendía tan bien, le costó trabajo aceptarlo, pero hoy en día lo lleva perfecto. Y entonces ya me escribió así de, oye, Diana, me escribió una chavita y me dijo, porque es psicóloga. Entonces muchas chicas la buscaban. Claro. Y entonces abrió su Facebook y le llegan miles de mensajes de, señor, ayúdame con esto. Y entonces mamá, en un principio era como, híjole, es que no, yo, ¿qué les digo? Y ahora ya está investigando, le di la guía para, esta guía que sacaron, ay, se me fue el nombre del libro. Papá, mamá, soy gay. Aparte. No, aparte. No, 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 la guía que sacaron con la OMS. Sí. No me acuerdo. Pero bueno. De temas LGBT. De temas LGBT, de cómo los profesionales de la salud tratan los temas LGBT, entonces se los regalé. Mi mamá no tiene como su biblia. Wow. Y entonces ya habla con ellas y me dice, es que, ¿qué hago con las personas trans? Eso le causaba mucho conflicto, no sabía qué pasaba. Y empezamos como a platicar de ese tema. Ahora ya, ya es bien sabido, mi hermano lo sabe, mi hermana lo sabe. ¿Tienes un hermano o una hermana? Tengo un hermano y un hermano. ¿Tú eres? Mayores. Ok, ¿tú eres la menor? Yo sé la bebé. Ok, para eso eres rebelde. Ay, ya sé, sí soy. Pero mis papás eran muy hippies. Yo les digo, ¿de qué se quejan? Pues ustedes eran iguales. Claro. ¿Qué esperaban que salieran? Eran los youtubers de su época. De hecho, sí. Sí, entonces, lo saben bien, ahora ya lo manejan. Yo creo que ya no tienen tanto conflicto con eso. Chido. Qué bonito. Bueno, este, no más ya para ir cerrando. Si alguien quisiera ser tú, ¿qué le aconsejarías? Yo creo que, uy. Tenerle mucha pasión, pero no actuar solo por corazón. Órale. Hay que ser muy racional hasta para seguir tus sueños. Entonces, creo que a veces decimos mucho como sigue tus sueños, inténtalo, ¿no? Pero seguir tus sueños también tiene un costo. Y también hay que ser responsable con lo que eso lleva. Entonces, sí está muy padre dedicarte a YouTube. Es muy bonito trabajar y hacer lo que te gusta, pero hay que tener siempre un plan B. Y que eso, que el que te haga feliz también te haga vivir bien, porque no podemos olvidar las dos cosas. Entonces, ¿cómo qué es? O sea, sí sigan sus pasiones, sigan sus sueños, pero sean muy realistas y muy maduros con lo que necesitan y con lo que quieren ser. ¿Tienes un plan B? Ahorita sí. Antes no. ¿Ahorita? No, sí, ahorita ya. ¿Será estándote? No. Eso, todos me dicen que sí, pero yo digo que no tengo tanto talento, pero bueno, ya luego hablamos de eso. Entonces, hice una, tenía mucho issue con la ropa, o sea, a mí me vine muy, muy girly para mí, esto ya es muy, muy niña, pero soy mucho de camisas, me encantan las camisas y tenía un problema muy serio porque iba a comprar camisas y nunca encontraba, más que con la puerca pinza de aquí, que se te abría de acá, y entonces las odiaba, las odiaba porque me parecía como muy princesa el corte. Entonces, decidí, mis papás se dedican a la ropa. ¿No lo ames? Entonces, decidí, mi hermana es diseñadora de modas, hacer ropa tomboy para mujeres, para mujeres que no se sienten tan cool con que se te vean las curvas y este look tomboy porque las camisas de hombres son hermosas y tienen unos diseños padrísimos y llegas a las de mujeres lisas, así, godín, ¿sabes? Entonces, dije, ¿por qué? ¿Por qué para el hombre sí y para la mujer no? Entonces, decidí meter como, es una locura, es la tercera temporada que saco de ropa y decidí dedicarme a eso y entonces empecé a sacar una línea de camisas para mujeres. ¡Qué pinche chido, güey! Está bien padre. Y es re, que te, re poderoso eso. Está padre. También, por ejemplo, camisas con espacio para binder, estas cosas. De hecho, eso quería preguntarte, pero lo platicamos ahorita. Sí. Vale, Noro, qué chido. Sí. Bueno, ok, cool. Ese es mi plan B. Ese es tu plan B. Es un plan B muy chido. Tengo una amiga que me gusta hacer ropa queer. ¿Ah, sí? Ajá, se llama María Fernanda Armenta, es mi diseñadora. ¡Qué chido! Y tiene una cosa que se llama Feral. Y el tema es que en el mundo trans, las callas están muy rodillas. Te auguro éxito. Muchas gracias. Sobre todo teniendo presencia como influencia en el mundo LGBT, pero bueno, el caso. ¿Dianas descaradas oficiales? ¿Existe una diana descaradas no oficiales? No tengo idea. O sea, cuando estás abriendo la cuenta, dijiste, pues, por si acaso. Por si acaso. Yo adelantándome al futuro, mamá, que llegan a aparecer muchas. Entonces, que sepan que esta es la oficial descarada. Que ahora eres encarada. Ahora ya soy con cara. Con cara. Con cara, ok. Pero pues mira, ya está registrado. Entonces, ya ahí se quedó. A mi modo. El mejor es así, vamos a hacer por siempre. Exacto. Es como perpiteo que son Ricardo y César. Exacto. Pero, ¿qué opinas? Pasa. Ok, pues muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Tu canal de YouTube es básicamente tu hogar, ¿no? Sí. Instagram y YouTube. Claro. Y si no, vayan al Bataclan, siéntense. Y eventualmente vas a subir al escenario algún día. Algún día. Qué bárbaro. Ya. Gracias. Ya estoy abrazándose. Bien.